Herramientas, tomas de una plataforma que tenemos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica nos permite poder llevar un mejor control de nuestros registros. Dos preguntas para finalizar, doctor, muchas gracias. Y se espera que siga al alce este problema, ¿verdad? Porque estamos apenas comenzando la temporada de lluvia, falta todo julio, mitad de agosto, septiembre y octubre, en medio de la canícula, pero ¿se espera que incremente o cómo va este el panorama? Bueno, nosotros hicimos algunas predicciones, algunas proyecciones y sí efectivamente el pico, el arme que le llamamos nosotros a esperar es por ahí del mes de septiembre, septiembre-octubre, en la semana epidemiológica 38 a 40, más o menos ahorita estamos en la 27, entonces todavía estamos en ascenso del brote, estamos un poquito más de la mitad del ascenso, entonces sí vamos a tener un poco más. Todo depende de la intención de la comunidad, de la participación comunitaria, si nos apoyan con la descacharización, la eliminación de creaderos, si eliminan todos los recipientes que tienen en sus domicilios, cada uno en su domicilio, y sobre todo participan con las autoridades municipales y con las autoridades de salud, en cuanto a las acciones de prevención, totalmente se puede controlar. Actualmente con el comando que se conformó interinstitucional, se está trabajando y se priorizó la nebulización, la nebulización es algo que está trabajando la Secretaría de Salud conjuntamente con las demás instituciones, pero también las presidencias municipales, los comités de salud deben participar en su comunidad y cada ciudadano debe mantener su casa y su patio limpio, libre de desechos, libre de cacharro. Hay un tema de la Secretaría, eso es tapa, voltea, elimina o tira, esos son los cacharros, no guarden cacharros, no guarden llantas, no guarden floreros, no guarden cubetas, ningún recipiente que tenga, sino que volteen cuando menos este tipo de cacharros para que no acumulen agua y estar vigilando sus, mantener tapado primero, donde almacenan agua y si no, si tienen larvas, desecharla, filtrar el agua y lavar perfectamente sus recipientes con agua, jabón, cepillo o con una fibra. Doctor, al comienzo de la entrevista me decía que el IMSS ha llegado aquí en Oaxaca a tener hasta 54 pacientes hospitalizados. Efectivamente, por medio, en la ciudad de Oaxaca, en las unidades, en las otras unidades que tenemos, Salina Cruz, Tustepé, Huatulco, son uno o dos casos. Estamos hablando del hospital de zona 0, ¿verdad? Hemos estado constantemente entre 20 hasta 28 casos hospitalizados y con espera todavía de poder ingresar algunos otros. Si tenemos lleno todo, está completamente, no tenemos camas para poder hospitalizarlo, pero como les decía, el dengue, el dengue es una entidad clínica, debe estar en vigilancia, debe tomar mucho líquido, muchos electrolitos, estar en reposo y tener muy presente los signos de alarma, por ejemplo, algún tipo de sangrado, dolor abdominal, ¿sí? O de plano que se sientan muy, muy cansados, ¿no? Algunos hablan de las, de las, que bajen las plaquetas, eso no, sí influye, pero no influye tanto como algún otro síntoma, ¿no? Algún tipo de sangrado, cualquiera. Hay que acudir inmediatamente. Cualquier paciente con dengue, con signos de alarma, tiene que ir al hospital. Pero yo les sugiero, vayan a su clínica, ahí los van a valorar y les van a dar seguimiento de su atención. Entonces ahorita el IMSS no tiene camas, vaya, está saturado al 100%. Ahorita sí, ahorita en este momento, te comentaba, tenemos 22 pacientes hospitalizados en el hospital de zona número 1, tenemos 22 hospitalizados. ¿Cuántas camas tiene disponible, o tenía disponible el IMSS? No, tenemos 179 camas, pero de 179 tenemos 22 específicamente para dengue. Las demás son de otras patologías, de otras enfermedades. Anualmente, ¿cuántos pacientes enterrados por dengue se habían manejado en Oaxaca? Es decir, ¿cuántas camas esperaba el IMSS tener para dengue y que se han disparado hasta 22? No, normalmente eran 6, 8 camas las que se tenían programadas. Y ahorita sí, con el señor delegado, ya se tuvo una reunión con todos los directores, con la jefa de prestaciones médicas, la doctora Marta. Ya se tomaron alternativas, ya se solicitó personal, se solicitó... ¿Se tiene que reconvertir un poco? Sí, probablemente, probablemente, ahorita en eso está el señor delegado con la jefa de prestaciones para convertir camas, así como se hizo el COVID, se va a reconvertir camas en el HGZ1. Para asegurar, porque exactamente vienen las semanas más críticas, ahorita hemos podido solventar todo esto, pero se requieren los recursos que ya se gestionaron por parte de nuestro delegado y de la doctora Marta, para poder hacerlo. Entonces, el HGZ1 se va a tener que reconvertir en un área para poder tener capacidad de resolución de nuestros pacientes. ¿Decesos por probable dengue? ¿Cuántos han registrado en el IMSS? Hasta la fecha, ahorita ya vamos 10, pero de esos se están dictaminando aún todavía. Cuando menos tenemos 3, ya que sí fueron por dengue. ¿Confirmados? Confirmados, 3. Pero les decía, tenemos 10 con probable dengue, que nos falta todavía la dictaminación de los expertos del hospital y ya nos van a decir cuántos en verdad fueron por dengue. Y como les decía, como tenían comorbilidades, se tiene que definir si fue por dengue o una prueba positiva y si no, lo tienen que dictaminar por la cuestión clínica. ¿Algo más que decirle, doctor? Pues únicamente decirle que el dengue es una...